¿Qué tal mi gente linda y trabajadora en México y el mundo? Es un gusto poder saludarlos en esta hermosa noche de 26 de diciembre del año 2022. Estoy aquí justo en el Congreso, en los atrios del Congreso de la Unión en el Estado. En el Congreso de Chiapas. Ahí tenemos el benemérito de las Américas, en su frase célebre, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Es una noche bastante fresca en la capital chiapaneca. Ahora, les comento que una de las ordenanzas que también nuestro Señor y Salvador Jesucristo dejó fue que nos amemos los unos a los otros. Lamentablemente, esta frase ha perdido fuerza en muchas vidas, en muchos corazones, en muchas actitudes de individuos como de grandes masas. Nos estamos rodeando de un mundo bastante violento, donde la apatía, donde la falsedad, donde la hipocresía está reinando. Pero aún en medio de todo, el mensaje de esperanza y salvación sigue cobrando fuerza, como dijo el profeta Joel. Dios está avivando a través de los tiempos su palabra. Él sigue hablando a la humanidad y sigue diciéndole a las personas que nos amemos los unos a los otros. El escritor a los hebreos dice, no se olviden de la hospitalidad. Es muy importante que nosotros tengamos un poquito de empatía ante el dolor ajeno. Dios bendiga en gran manera a aquellos hombres y mujeres que han perdido todo, que están caminando, vagando por las calles de las grandes ciudades, sin esperanza, sin familia, sin hogar. Que puedan ser alumbrados y rescatados aún, todavía hay esperanza. Recordemos que en San Juan 3.16 dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo. No importa cuál sea la condición humana que estés viviendo, no importa cuál sea la circunstancia que estés viviendo, Dios te ama, Dios te sigue amando, aunque hayas tocado y a fondo, Dios te sigue esperando, porque Él tiene planes para ti. En Jeremías 29.11 Dios nos muestra que Él tiene pensamientos de bien y no de mal, pensamientos de paz. De tal manera que, en medio de las circunstancias, aún a pesar de la condición donde el hombre se encuentra, puede todavía mejorar su condición humana. Claro que sí, es muy importante entonces volver y mirar y preguntar, como dice la palabra, por las sendas antiguas. Cuál sea el buen camino y andar por él. Jesús dice, yo soy el camino. Jesús dice, yo soy la verdad. Jesús dice, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre, si no es por mí. Que Dios te bendiga en gran manera desde esta hermosa tarde, mientras estoy descansando aquí en las afueras del Congreso Chiapaneco. Bueno, te dejo nuevamente con el Benemérito de las Américas, quien dijo, entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Ánimo, felices fiestas. Ya estamos en la recta final de este año 2022. Que el año 2023 sea para todos un año de mucha paz, de mucho bienestar. Y si nos toca vivir momentos de adversidad, Dios nos dé esa fortaleza para salir adelante. Bendiciones, gente linda y trabajadora en México y el mundo. Feliz noche de lunes 26 de diciembre del 2022. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!